Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Tu actitud hizo cambiar No quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Justi, 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 Justi ¡Gracias!